¿Qué es la reforma de estatutos en el artículo 11 que se refiere a los derechos de los militantes de acción nacional? Si la discusión en el partido está entre el tema de la selección de candidatos por método ordinario de elección de militantes o alternos por virtud del abierto o de designación, pensemos antes que en la elección de los candidatos cómo deben ser elegidos los presidentes de los comités municipales, de los comités estatales y del Comité Ejecutivo Nacional. Propongo a la Asamblea que demos el paso fundamental este día, que le anunciemos al país una reforma de fondo verdadera que le podría cambiar la fisonomía al PAN y reconstituir la fuerza de su tradición democrática. Que sea derecho de los militantes del PAN, de los miembros activos, elegir a los presidentes de los comités municipales, de los comités directivos estatales y del presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Esa elección nos daría un jefe nacional y jefes estatales con la fuerza de un mandato para transformar, para desarrollar, para modernizar y también para limpiar al PAN de vicios, de distorsiones y de la dinámica grupal en la que se han resuelto las elecciones de los jefes estatales, de los jefes municipales. Esa es la reforma verdadera, es la reforma que le restituye al militante su derecho a nombrar a su dirigente. ¿Por qué solo en los comités municipales tenemos derecho directo a votarlo? ¿Por qué no en los comités estatales y en el Comité Nacional? Es donde más se necesita el voto directo de los militantes del partido. Vamos a la democracia directa en la elección de los dirigentes del PAN. Vamos a consultar a la Asamblea si acepta a discusión la propuesta de reforma del artículo 11 que ha comentado el delegado Javier Corral. Señores escrutadores, es mayoría simple. Sí se acepta a discusión. Para hablar en redacción es añadirle al inciso B del artículo 11, votar y elegir de manera directa a los presidentes de los comités directivos municipales, comités directivos estatales y comité ejecutivo nacional del partido y sus comités. O sea, los integrantes de cada comité en una votación donde participan todos los miembros del partido. Quienes estén porque se apruebe esta redacción en el artículo 11, manifiéstenlo levantando su cartulina en el sí. Quienes estén por el no, sírvanse a manifestarlo. Recuerdo a las escrituadoras que se requieren dos terceras partes del sí. Sí se aprueba la modificación.